Luego de las exitosas jornadas estudiantiles de los años 2011 y 2012 contra la reforma de la Ley de Educación Superior y por el diseño de una ley alternativa, el movimiento estudiantil entró en una etapa de reflujo de la cual procura salir ahora. Dentro de ese objetivo se encuentra la realización del cuarto congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, que se prepara con una serie de precongresos en todo el país. Uno de estos, el de la zona suroccidental, se cumplirá en Nariño del 16 al 18 de agosto. Nos encontramos en un momento de desarticulación del movimiento estudiantil, como lo decimos en la Federación, por errores que se cometieron en el proceso que constituyó todo lo que tuvo que ver con la MANE, errores propios también de la inmadurez de esta nueva gesta del movimiento estudiantil, pero por lo mismo venimos desarrollando apuestas que nos permitan avanzar hacia la organización estudiantil unitaria. Los estudiantes consideran que el fortalecimiento de la educación pública hace parte de la lucha por la paz en Colombia. Nosotros hemos tomado las decisiones de comenzar desde las universidades a crear conciencia, a decir que la paz no solamente se firma en La Habana, sino que la paz también está dentro de las universidades y que esas discusiones de la sociedad se tienen que pasar por la universidad. En las universidades siguen también la persecución y las amenazas contra el estudiantado, como las que se presentan en la Universidad Santiago de Cali. En la Universidad Santiago de Cali también se ha dado mucho también la persecución política y académica hacia los estudiantes respecto a tener que limitarlos y tener que coartarlos frente a los espacios de participación política que se tiene como derecho en la Universidad Santiago de Cali, pues dado el carácter de la universidad de co-gobierno. Uno de los objetivos fundamentales de este certamen es generar poder constituyente. Hacia la recomposición del movimiento estudiantil, hacia la organización del movimiento estudiantil, pero sobre todo generar un movimiento estudiantil como poder constituyente, que es la apuesta que tiene la FEU para su cuarto congreso. En su diálogo con Pacífico Noticias, los estudiantes rechazaron la implementación de la llamada pistola eléctrica por parte de la policía para reprimir las luchas sociales. El Congreso Nacional de la FEU se llevará a cabo en Cali entre el 2 y el 5 de octubre en la Universidad del Valle, sede de Meléndez.